Casi rozaba a la perfección. Cantaba muy bien, bailaba muy bien, actuaba muy bien. Es uno de los emblemas del cine español. Una renovadora de su tiempo. Era un ser entrañable, era un ser irrepetible. Fue una extraordinaria profesional, meticulosa en su trabajo. La sabiduría con gracia, la sabiduría artística con gracia. La suavidad y el matiz de la copla. Ella por sí misma era todo un espectáculo. Y Imperio Argentina, imprescindible para el mundo de la copla y del cine, fue la pionera. Ayuda a la vela y reza a la Virgen que te salvará. Que mariguita en la playa con llanto en el alma restando le está. Es la primera actriz de cine español que tiene fama internacional. Es decir, que encontró un puesto dentro del cine internacional. Creo que es la primera. Era una actriz de primerísimo orden, tanto en teatro como en cine. Y la primera que salió de nuestras fronteras y triunfó. Es una figura inabarcable porque además ha tenido una carrera muy larga. Ha sido la gran estrella del cine español. Ni Sara Montiel, ni etcétera, etcétera, que siempre se ha pretendido que era lo más importante y la que más había comunicado. No, la gran estrella del cine español ha sido Imperio Argentina. Hizo más de 20 películas, creo. Una barbaridad. Y todas con mucho éxito. Llegó a públicos tanto los más populares de muchísimos países como a los públicos de intelectuales. Y eso realmente nadie lo ha conseguido como Imperio Argentina en todo el cine español. En el cine te creías todo lo que hacía, todo lo que decía. Y además estabas dotada de una personalidad tan arrolladora que sin ser muy guapa terminabas encontrando la más bella del mundo. Como actriz de cine era espléndida. Y la verdad que igual interpretaba una aragonesa que una andaluza, pero con distinción. Echale guindas al pavo, le guindas al pavo, que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavo, que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavo. Imperio Argentina fue la gran diva en la guerra. Con sus películas de Morena Clara, la hermana Sansupilcio, Noble Zabaturra. Fueron películas que estuvieron permanentemente en los cines durante la guerra. Morena Clara se estrenó poco antes del lanzamiento militar del año 36. Y fue un bombazo de taquilla. Y cuando llegó la guerra civil, la película se siguió exhibiendo. Con llenos diarios y en las dos Españas. Pues yo me quedo aquí que estoy reventad. Pero si la venta de los platillos está ahí a la revuerta, hermanica. Que esté, aquí me quedo. Oye regalito, ¿qué dice aquí? A Sevilla 15 milímetros. ¿Aún faltan 15 milímetros para llegar a Sevilla? Es una película que habla del pueblo, de la gente sencilla, de la gente lista, pero ignorante. Y eso fue lo que caló realmente en el público. Hasta el punto de que Imperio Argentina estaba encabecera de todas las listas, en los lotes de películas, que antes estaban encabezadas por Greta Carbo o por Cargillibol. Era Imperio Argentina. Es decir, me pillo esta Greta Carbo si me das un Imperio Argentina. Hombre, claro, la gente prefería ir a ver a Imperio Argentina, que además se lo pasaba estupendamente, y además la entendía perfectamente, pues que ir a ver a Greta Carbo. Había hecho ya dos veces pruebas de cámara, una en Argentina, cuando todavía era muy niña, y después otra para Malva Loca. Y en las dos pruebas de cámara, los respectivos directores no habían visto el potencial de Imperio. La rechazaron muchas veces como artista de cine. Le hicieron pruebas y no valía. La verdad es que tenían una cara un poco difícil, con un mentón muy pronunciado, hasta que Florian Rey se empeñó en que fuese la protagonista de la versión muda de la hermana San Sulpicio. Y lo que contaba Imperio Argentina, con algo gracioso, es que le hicieron pruebas de canto para una película muda, en la azotea de la calle Don Pedro de Madrid. Yo creo que cuando hace la hermana San Sulpicio, la versión muda, porque hizo una versión muda y luego hizo la hablada. Y claro, todo el mundo sabía que cantaba, porque ya movía los labios como que estaba cantando, y entrabas muy bien. Y llegas a imaginar cómo cantaba Imperio Argentina, porque lo que sí es cierto es que Imperio Argentina se la conocía como cantante, con lo cual la gente cuando iba a ver esas películas, acompañadas del piano supongo, pues imaginaba cómo cantaba, cómo podían sonar esas canciones. Es curioso. ¿Y realmente esa condición de buena actriz fuera que le llevó luego años más tarde a Jeanville, a París, a rodar películas norteamericanas, o por lo menos para el mercado norteamericano? Hay un momento en que España prácticamente se queda sin posibilidades de rodar, porque se produce el paso del cine muda al sonoro, y la mayor parte de la gente tiene dos posibilidades, o se va a Hollywood, o bien te ibas a las sucursales que tenía Hollywood en Europa. Los españoles trabajaron casi todos en Jeanville, y allí habían establecido los estudios la Paramount. Y lo que hacían en ese momento no eran todavía doblajes, no se hacían doblajes, hacían dobles versiones. Es decir, que se establecía una versión estándar en inglés, y sobre esta versión estándar, con prácticamente la misma planificación, entraban los actores en los diversos idiomas. Imperio empezó a trabajar primero con Robert Flory, que era un director importante, en El profesor de mi mujer, y después ya empezó a trabajar con Florian, y con Lo mejor es reír, y ahí empezaron a trabajar con Miguel Ligero, que sería un contrapunto muy bueno para Imperio, porque le permitía un papel cómico, que le permitía descargar de una serie de elementos de comedia a la propia Imperio. Y luego también hicieron El cliente seductor, que era un corto promocional del teniente seductor de Lubitsch, en la que trabajaba Moguisha Barrier. Una película que también la hizo muy, muy famosa, fue Melodía de Arrabal con Carlos Gardel. Carlos Gardel en aquel momento estaba en la Cresta de la Ola, era el más famoso en el mundo latino. Imperio Argentina, lo que se ve también, puesto que compartieron reparto de Melodías de Arrabal, e incluso cantaron juntos. Y Imperio Argentina presumía de haber sido la única mujer que había cantado a dúo con Carlos Gardel. Ningún artista español de todos los tiempos ha sido capaz de formar pareja, y además sin igualdad de condiciones, con artistas universales de la talla de Mauricio Barrier en Francia, o de Carlos Gardel también en Francia. Era totalmente el star system, que quiere decir que construían parejas como lo hacían en Jolio también. Roberto. Hay un misterio en su vida. Algo que no puedo comprender. Hasta mañana. En los años 30, los años de la República, es sin duda alguna la edad de oro del cine español. Incluso he dicho ahora. Es la época más gloriosa del cine español. Porque en aquella época se hizo un cine muy popular, sin ser denigrante, un cine que conectaba muy bien con las masas. Eran unos llenos impresionantes. Y eso es mérito de ella, que no tenía que poner nada, sino simplemente ser como era, que era una gran actriz. Y después de su director, Florian Rey, que tenía también un gran sentido de lo popular. El nombre de Zapaturría es un melodrama. Y es el melodrama del honor, tiene un aspecto calderoniano. La mujer ofendida, la mujer con mala fama. La Dolores de la Copla, en definitiva. Y volvía en esa película a Florian Rey a demostrar que era un don realizador muy riguroso y ambientada con una precisión realmente admirable. Igualmente admirable era el Imperio Argentina, que había hecho de gitana en Morena Clara y ahora tenía un acento aragonés extraordinario, noble Zapaturra. La hermana de Florian Guadalupe, que era una gran musicóloga, le enseña a cantar la jota. Y realmente cualquier persona que ve a Imperio cantar y bailar la jota no percibe que sea alguien que está haciendo los pasos mal, que está cantando de la forma inadecuada. Todo lo contrario. Arrítmate que no pegas, que te bailes los que arrisbas, en donde te van a pecar, en donde te van a pecar, y arrímate bailando. Noble Zapaturra tiene un gran éxito en Egipto. En México es la que crea la fórmula de la comedia ranchera. Es una película que tuvo un éxito inmenso. La época de cine de Florian Rey fue esplendorosa, fue una época del cine español estupendo. Qué duda cabe de que Florian Rey fue, en su época fue el hombre del gran talento del cine español. Sus películas tenían un ritmo bárbaro y siempre se distinguía. Era un tipo de director completamente diferente a los otros. Quizá el director más moderno que había entonces. Utilizó toda esa sabía que sabía del cine en favor de una actriz de la que se enamoró. Florian Rey era un artista, eso no me cabe ninguna duda. Yo era un hombre, era gente que en el fondo siendo muy conservadores, ideológicamente eran conservadores, pero artísticamente era gente con una necesidad enorme de experimentar. Parece ser que Hitler había visto nobleza baturra y se había entusiasmado con la señora doña Magdalena. Y entonces, como en España en aquellos momentos, en plena guerra civil, no era fácil rodar, entonces fueron invitados para rodar en Berlín. Y entonces Florian y Imperio se fueron a Berlín y lo que quería Hitler y Goebbels, que es con el que más trato tuvo ella, era que hicieran una versión de Lola Montes. Ella cuenta, por ejemplo, la anécdota de cuando ella va a verlo. Decía que Hitler le impresionó y le pareció muy guapo. Y Florian tuvo la habilidad de cambiar el proyecto por Carmen, la de Triana, Carmen, la Carmen de Mirimé. La rodaron en dos versiones, en español y en alemán. Y hay una versión, toda ella hablada y cantada por Imperio Argentina en alemán. Estuvo estudiando alemán para ese fin, solamente para eso. Dice que no... Ella contaba que no sabía ni una palabra más que lo que tenía que decir en el guión. Fueron unas condiciones de rodaje muy duras. Tuvieron que rodar en invierno. Era algo que se suponía que era Sevilla o que se suponía que era Andalucía. Cómo estaban recreados las calles, cómo utilizó las calles, cómo utilizó los decorados. Y evidentemente a los actores eran producciones o superproducciones que hoy serían totalmente impensables. Porque ahí tuvo más medios, Florian, o los estudios Un Fatal, con unas grúas, con unos... Parece que estás en Hollywood. Todo aquello decía que era muy complicado, muy difícil, pero que ella incluso decía yo no sé de dónde me salía tanta capacidad porque yo lo pienso ahora y es sorprendente. Durante ese rodaje se enamora del actor protagonista de Rafael Tribeyes, con el que mantiene una relación amorosa muy intensa y se separa de su marido, Florian Rey. Claro, la siguiente película que vino después, la canción de Aisha, hecha ya sin el tipo de frescura ni la convicción que tenían Florian Rey e Imperio Argentina trabajando juntos. Y la carrera de los dos ya no volvió a ser la misma. Ella quiso volver al cine en un momento en que ya no era el suyo y a pesar de todo hizo películas que gustaron y tuvieron un extraordinario éxito. Pero lo español aquí, claro, en aquel momento ya era frecuente. Ya estaba Conchita Piquer y estaban las cantantes andaluzas. Y era más difícil. Aunque ella fue un poco por lo goyesco, ¿no? ¿Por qué esos celos que a ti te hacen sufrir y a mí me desesperan por lo injustificada? ¿Crees que mi pensamiento puede ocuparse en algo que no seas tú y nuestro cariño? Qué hermosa está la señora Conchita. ¿No se lo dice el espejo? Ni el espejo, ni tú, ni nadie me dice lo que yo ansioso a ver desde la noche aquella. ¿Dónde estará? ¿Qué será de ella? Me parece verles, pero te aseguro que no se reirán de mí. Bien, ¿y mi concierto? ¿A mí qué me importa tu concierto? Pero ¿y la reina? Dile a la reina que estoy enferma. Dile lo que quieras. Pero no, créela. Pues dile que mi amante me traiciona, que es la verdad. Caminando, 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 yo agarro de mafianco. Caminando, 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 yo agarro de mafianco. Son películas menores y que el público va a ver por el recuerdo de la mítica imperio argentina de la época de la República. ¡Adiós, maña! Recuerdas a tu marido. Yo no tengo marido. ¿Y entonces qué? Cárate conmigo. Ya me había dado cuenta que era usted un hombre pudiente. ¿Y qué lo has notado? En el burro. ¡Qué bien! Nada, no pierda usted la cabeza que ya verá cómo tú sales bien. ¿Y si este fuera el relojero? Hay algo que me dice que este hombre estaba allí el día que mataron a Pacor. Sigue la fiebre. Tenemos que llevarlo a un lugar escondido donde nadie pueda descubrirlo. ¿Por qué me has llamado mamá? Es que tú eres mi mamá. No, Javier. Tu mamá se llama Amparo. Es que yo tengo dos mamás, una guapa y tú que te quiero mucho, mucho. No digas eso nunca más. Ni en broma, ¿sabes? Yo no soy tu mamá. Hay que pensar que Imperio no ha estado siempre en Candelero. Ha atravesado grandes épocas de ostracismo y justamente a mediados de los años 50 y primeros 60 es una de estas épocas. En el año 65 yo tenía el proyecto de rodar una película basada en un libro de Ignacio Atecoa llamada Con el viento solano. Entonces Francesco Monero que era el director de producción y yo pensamos que le vendría bien a la película que el papel de la madre del protagonista que era Antonio Gades lo hiciera lo hiciera Magdalena. Y estuvimos con ella intentando convencerla de que hiciera el papel. Ya en ese primer encuentro me dio a mí la sensación de que era muy joven para hacer este papel. Pero es que ella tenía una cara estupenda y además parecía mucho más joven de lo que era. Hijo mío aquí nos conocen a todos. Si no es esta tarde mañana vendrán los guardias a preguntar quién eres. Estarán enterados. No te puedes quedar. Tatamías fue el resultado de una reconducción del guión muy natural. Yo he leído las distintas versiones del guión que hizo José Luis Guarao y la película cambió radicalmente cuando entró Imperio Argentina. Veías tres estilos de interpretación que eran el de la comedia de los años 30 que representaba Imperio Argentina, el de la comedia de los años 60 que representaba Alfredo Landa y el de la comedia de los años 80 y la movida madrileña que era Carmen Maura. Y había que fusionar esos tres estilos de comedia. Iban a buscar a la tata al pueblo casi casi como donde se había quedado en Noble Zabaturra. Se atravesaba un túnel en la película y se la traía a la España actual. La chica cuando va a misa y ole, ole carretero que de jaleo lleva el creer va delante de su madre por ahí parece un rámico de albahaca ole, ole carretero que de jaleo lleva el creer que lo controle al aire ole, ole la película se llamaba Tata Mía. Tata, la tata tenía que ser una persona que dieran ganas de abrazarla y Imperio no era precisamente de esa persona tenía una cosa adusta como seria como agresiva como dura difícil convertirla en la tata de toda la vida como te quiero pero cuando nos veía sobre todo a Carmen Maura y a mí que tenía unas escenas emotivas entraba por contagio entonces se notaba como ella de pronto decía anda si también me puedo emocionar si también puedo poner los pelos de punta si también soy de esto y entonces de pronto subía un escalón o dos o tres curioso en el bolizón de Ulises creo que es su última película me parece quise hacer un reparto con tres estrellas del cine español o sea que la primera era ella y después estaba Laura Bautista y Ana Moriscal tenía aquí las tres en un carromato y yo cuando estaba rodando dije acción y el plano estaba ya prácticamente casi hecho veo que empieza el carromato a desequilibrarse yo estaba viendo que bueno que aquello que se iba a caer o sea parece ser que cayó a Olora estaba a la izquierda después Ana y ella estaba encima de las demás ahora Bautista tuvo que tiene mucho sentido el humor tuvo un gesto contando lo que decía yo me vi ahí con todo un imperio encima tenía una viada absolutamente cautivadora tenía un brillo en los ojos cuando se sonreía era como si se encendiera una luz sobre todo su sonrisa su sonrisa era inimolable interpretado con la mirada con el gesto con la sonrisa yo solo cuando canta y cuando habla y cuando mira y cuando anda y cuando se mueve era todo un carácter como tenía que ser las estrellas era estrella era una estrella indiscutible del cine y de la canción una mujer que cuando algo decía que no era absolutamente dura y no le daba más vueltas es decir decía no y ya te podías poner como te pusieras que ella lo mantenía ¿no? absolutamente cuando nos reuníamos alguna gente ella estaba exclusivamente pendiente de mí que yo estuviera cómodo que yo estuviera cómodo para meterme con alguien o para reírme de alguien entonces soltaba ella la carcajada ella quería que la malicia que ella sentía y el aburrimiento que le daban fuese yo el que lo expresase entonces nuestras reuniones eran siempre divertidas porque yo la conocía muy bien y ella a mí las estrellas son estrellas cuando alguien pone en duda que son estrellas quiero decir una estrella se considera tratada bien tratada respetada y que tiene el sitio que se merece no tiene ningún problema lo que pasa que hay gente que hace del estrellato una razón de vivir y otra gente que está más de vuelta pero está de vuelta pero no la trates como si no fuera una estrella pues entonces te enteras es decir te enterabas era diva una diva con poder con razón pero sabiendo estar en su sitio pasa de ser una figura internacional a que de pronto le preguntan ¿y usted cómo se llama señora? es para la ficha de no sé qué del comedor o la gente del equipo dice ¿y esta señora que hace de tatamía? ¿quién es? ¿imperio argentina? me suena y supongo yo que andar por el mundo después de de haber arrasado en todo él y que te pregunten cómo te llaman y usted a qué se ha dedicado no debe ser precisamente fácil y yo creo que eso le eso le hacía estar si no agresiva en algunos momentos antipática tenía mucha conciencia de que había sido una gran estrella y de que era una gran estrella ella siempre se comportaba como tal ¿no? y en un momento determinado pues efectivamente le rondaba por la cabeza el escribir sus memorias me llegó a decir pues ¿y por qué no haces las memorias? alguien de los que estaba allí con Tartulio dijo Miguel ¿y por qué no escribes las memorias de de imperio? incluso quiso que le escribieran sus memorias y yo le decía pero si no tienes memoria se te ha olvidado todo años más tarde se iba enterando que ya que el mariquita que le ponía alfileres mientras rodaba Vatosca era Luquino Visconti o que un jovenzuelo que en Nueva York le hizo una caricatura era Cidel Castro eso ya lo fue comprendiendo más tarde de hecho Fernando Trova lo intentó ¿no? con la niña de tus ojos e hizo una pseudo biografía de de imperio que siempre la molestó mucho pero que esa niña de tus ojos tenía que ver incluso la forma de rodar de Fernando mucho con lo que hacía o lo que hizo Florian Rey en Carmen evidentemente ella se enfadó porque ella decía que era la historia suya sin haberlo que la hablaron con ella pero que no la dieron crédito luego después y que de alguna manera cuando vio la historia dice que Penélope era ella ya se ocultó la luna luna, luna, lunera ya ha abierto su ventana la piconera la piconera mare y el piconero va a la sierra cantando con el lucero ya viene ya viene el día ya viene el día ya viene el día ya viene el mar alumbrando sus claras los olivares alumbrando sus claras los olivares por tu culpa culpita yo tengo negro, negrito mi corazón por tu culpa culpita yo tengo negro, negrito mi corazón cuando me conces te mi escuch tú dices morgén con la en mi hercad que morgén fíjiz la canna y dar un traje fíjiz un libe fíjiz el esmorgen un libe esfraga bíres dir ságen vín chón besé el esmorgen un libe esfraga bíres dir ságen vín chón besé imperio argentina nació el año en que llegó el cometa Jalé nace en 1910 que para entendernos es el año en que nace Miguel Hernández de manera que es de una generación por nacimiento posterior a lo que solemos conocer como generación del 27 la del horca para entendernos bueno imperio es hija de inmigrantes sus padres eran andaluces su padre que era gibraltareño llanito se llamaba Antonio Nile que debía ser Nile escrito Nile guitarrista gibraltareño un gran músico al parecer su madre malagueña una grandísima bailadora dicen que una de las mejores de la época ella tiene toda su infancia en Buenos Aires en el barrio de San Telmo que es un barrio en el que no solamente hay mucho emigrante español sino también italiano empezaron siete años a actuar cantando y bailando y se llamaba la Petite Imperio en aquella época las niñas prodigio estaban más de moda y gustaban mucho y ella como realmente tenía mucho talento y cantaba y clava muy bien tuvo un éxito enorme el hecho de que ella sea considerada la pequeña Imperio recordando a Pastora Imperio y que en esas giras se haya haya trascendido cierta fama que la lleva a ser reconocida por Jacino Benavente y otras personas de la época es lo que puede decirse que es considerada una pequeña niña prodigio Jacinto Benavente fue quien la bautizó como Imperio Argentina en honor a las dos figuras de la época Pastora Imperio y la Argentinita ese nombre tan raro que parece que se lo puso Benavente ¿no? a mí no me gustaba qué curioso que te oligabas Malena y le llamaba casi todo el mundo Malena yo lo llamé siempre Magdalena porque sabía que le producía un cierto espasmo en el año 86 un periodista le preguntó si no le daba un poco de reparo seguir utilizando seguir utilizando todavía ese nombre y ella que era muy rápida para este tipo de respuestas le dijo hijo mío ¿y qué quieres que haga? ¿que me cambie el nombre por República Argentina? En el país de mis amores país de sueños y de flores la gente se habla de la muerte en un cantar angélica allí el amante se estremece cuando calante nos ofrece toda una vida de paciente ni lucia ni candidez es una mujer que por lo tanto está acostumbrada desde muy niña a la reacción del público y esto se nota no es un producto de laboratorio bueno el mundo del espectáculo en los años 20 que es cuando llega Imperio Argentina aquí a Madrid prevalecía un género que era el género del cuplé dentro de lo que se llamaba el mundo de las varietes a finales del siglo XIX y las primeras dos tres décadas del siglo XX existen en Madrid una serie de locales que están a medio camino entre el teatro de variedades la sala de fiestas locales donde se cantan cuplés eróticos y hay números incluso de transformismo etcétera en realidad donde Imperio Argentina debuta es en uno de estos lugares no es en uno de los grandes templos del teatro la primera vez que cantó el público en Madrid tuvo mucho éxito cantó una canción y le hicieron repetirla cinco veces entonces ahí le dio la alternativa de artista la famosa argentinita le otorgó unas castañuelas a Imperio Argentina y le dio como digamos la alternativa de artista los años de la república son años enormemente convulsos en España en todos los géneros allí ya estaba Conchita Piquer Angelillo Juanito Valderrama estaba Estrellita Castro y estaba Imperio Argentina y entre todos ellos amalgamaban de alguna forma todo el espíritu el sentimiento español independientemente de las ideas políticas o las ideas religiosas o las ideas sociales es una mujer de los años 20 que ya le gustaría muchas de ahora eran súper modernas atrevidas y valientes una mujer muy avanzada a su tiempo tanto en la vida personal como en lo artístico en su vestuario también Imperio Argentina fue modernísima a la hora de vestir era una mujer con una visión de la vida tan de hoy que era una delicia tener una charla con ella iba avanzada incluso en el tipo de espectáculos yo la vi por primera vez cuando yo tenía 14 años en Palma de Mallorca en un espectáculo y era un tipo de recitales que luego después de esos libretos maravillosos que escribía Quintiero León y Quiroga para las grandes nos convertimos todas en recitales ella ya lo hacía hace 50 años creo que lo mejor de Imperio Argentina como artista puede haber sido sus giras como cantante el hecho de que ella haya querido alejarse de esos espacios donde trabaja en su niñez que están más cercanos del mundo del cabaret o de la sala de fiestas y decide hacer presentaciones en teatros que es algo poco frecuente en los años 50 y 60 esto también nos habla muy bien de ella es decir quiere espacios donde se sepa que ella es la artista que no va la gente a cenar mientras alguien canta que no van a tomar copas mientras alguien canta sino que la gente acude porque están interesados en ver en degustar el producto artístico que Imperio le está ofreciendo tiene una voz estupenda que se distinguía de todas las demás yo no he visto una voz mejor manejada más convincente ella había sido la reina absoluta e indiscutible Imperio tenía la misma voz cantando y diciendo una mujer que hacía lo mismo morena clara que nobleza baturra que la tosca y que todas las cosas que hacía no se podía hacer si no se tenía una sabiduría muy talentosa y sobre todo una gran voz educadísima era una voz suave era una voz melódica tenía una voz muy completa una voz que llegaba a unos agudos muy grandes una voz de pajarito dulce con ese toque argentino y bueno también con esa salga editana la voz de imperio era una voz superagradable no era una voz portentosa pero era como era una mujer que cantaba con un gusto exquisito cantaba a veces en un medio tono pero era suficiente con su voz lírica un poco y después con esos matices flamencos podía hacer muchísimas cosas tenía una voz estupenda muy limpia yo siempre digo que una gran artista si tú con los primeros compases una cantante la reconoces es que algo tenía indudablemente tú oyes grabaciones de de imperio y enseguida dices es alma lena dejó su esencia y su su sello y cuando la oyes pues es imprescindible e inconfundible no es ella lo de menos era que tuviera o no tuviera una voz excepcional era que cantaba con un gusto exquisito cantó todo y lo cantó todo bien empieza con los tangos canta jotas canta baladas canta coplas no todas las voces se adaptan a todos los estilos ella tuvo esa gran suerte de tener esa voz que se podía adaptar a los estilos cantaba con guitarras como carlos gardel rocío ay mi rocío manojito de claveles y lo cantaba con guitarras como en un trío como hacía carlos gardel que cantaba con guitarras de sevilla de sevilla un patio salpico de flores una fuente en medio con un surtidor rosas y claveles de todos colores que no lo soñara mejor ni un pintor mi caballo murió mi alegría que fue tengo en mi patio un columpio donde van a columpiarte la radio era el único paño de lágrimas que había en España de los años 30 de los años 40 y por lo tanto había que estar en la radio había que comunicarse en la radio como consecuencia de la radio era asomarse a las ventanas interiores de los patios de vecinos y escuchar lo que cantaban las chicas cuando estaban tiendiendo la ropa y ahí sabían lo que era un éxito y las canciones eran importantísimas porque la gente se las aprendía y le encantaba oír bien cantadas como lo hacía Impia Argentina esas canciones que ya eran un poco del acervo popular el día que nací yo que planeta reinaría por donde quiera la estrella me guía estrella de naca déjeme ser buena y di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena yo haré lo que manté rey de los luceros y cuando él diga que la lleven preta le diré cuando empezó a cantar Imperio Argentina no tenía rivales digamos había dos rivales fundamentales una en el mundo de la copla que era Estrellita Castro y otra en el mundo del cuple que era Raquel Meyer y por cierto se ganó la enemistad de las dos porque iba con mucho empuje funcionando pero era la única que era capaz también de cantar tangos que era capaz de cantar todo el folclore español tenía un repertorio de canción hispanoamericana el tango sobre todo el ser argentina pues el tango era una de las cosas que ella empezó a fomentar yo creo que ella lo que hizo fue de las primeras que mezcló que fusionó y tanto copla como la copla en verdad es un cante que viene de las cupletistas pero que luego coge los cantes y da vuelta coge del flamenco coge de todo y yo creo que en el fondo ella cuando vino la copla todavía no era el auge más grande pero se fue adaptando a lo que fuese el momento y fue la primera que fue haciendo fusión por decirlo de alguna manera es que en pre-argentina aparece en la copla cuando la copla está empezando lógicamente España antes tenía otras influencias musicales de la tonadilla venía el cuplet de Francia a lo mejor cantaba una canción de tipo andaluz pero le daba un tono tan tan bonito tan tan sutil que era verdaderamente era personalísima el mocito parose tras la canciona contemplando la hermosa fleta gitana preguntó a mi madre que es su abuela la mejor cruz de mayo que hay en triana del ramo en la batea cuando tenía se metió por el patio en un desvío y en que se es una mujer que yo creo que eligió muy bien los temas tiene joyas en su repertorio de canciones que le hizo Mostazo y yo creo que son obras de arte Mostazo evidentemente fue el gran creador de las canciones de Imperio Argentina sin obra duda pero ella tenía siempre mucho respeto mucho afecto hacia todos los maestros a todos los maestros ella le tenía un respeto inmenso al gran Rafael de León como no podía tenérselo o a Quiroga le gustaba buscar diferentes compositores buscar diferentes caminos ella fusiona entonces para eso necesitas impregnarte de diferentes compositores de diferentes lugares ella tenía mucha canción sudamericana también y yo pienso que es lo que le pasaba que chupaba de todos lados trajo influencias externas fue capaz de añadir a esa copla española que era fundamentalmente de distintos andaluces pues ella que era de padre de origen inglés de madre andaluza de educación argentina aportó a España una serie de elementos que no tenía la canción española en la copla a mí me gusta porque ella tenía un sello muy fino muy elegante diferente a todas las demás no olvidemos que tenía una formación lírica tenía una formación clásica y entonces su forma de cantar la copla era muy clásica no la definiría como una cantante de canción española clásica como fue Concha Piquer Doña Concha Piquer ella era mucho más lírica tenía una voz dulce muy afinada decirle al señor alcaide decirle al correcidor que yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor decirle que es un canalla decirle que es un ladrón y que he dejado que robe con justo mi corazón Imperio ha sido una especie de referente yo creo que para toda la gente que llamamos la copla pero por su manera diferente de interpretarla y ese aire argentino que tenía esa elegancia del tango y si ha sido yo creo que de las voces más especiales y de los referentes más más a seguir a tener en cuenta para buscar los matices y la sensibilidad a la hora de cantar y yo te busco y yo te busco solo para quererte y que la calle en que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta que estoy en vela que estoy en vela para ver para ver si me roba Luis Candela acciones cómicas como chale y guindas al pavo que en el cine hacía con ligero estaba ya el pavo asado la pava en el asador y llamaron a la puerta josú que miedo chavo el día que nací yo yo siempre que laudo me sobrecoge castillitos en el aire hay maricruz hay maricruz maricruz maravilla de mué del barrio de santa cruz eres un rojo clave mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso que me quema maricruz hay maricruz hay maricruz los finos zarcillos negros evidentemente el coral que ella dejara cuando se fue beso los negros zarcillos finos que allí dejara cuando se fue y aquellas trenzas de pelo endrino que en otro tiempo corto pero yo lo único que quería siempre porque sabía que le molestaba era decirle que me cantara la farsa monía y me decía no te importa que te cante los ejes de mi carreta y le decía ¿por qué me vas a contar los ejes de tu carreta? y decía y no me sé la letra y yo le iba diciendo la letra con tal de que me lo cantara y me lo cantaba fatal para que dejara de darle a la barra tenía una manía terrible a esa a esa canción y todo y todo el dedo será como la farsa moneda que es de mano en mano va y ninguno se la quea que es de mano en mano después hacía unas canciones que se llamaban la cinta morada que eso no lo conoce nadie porque son influencias de música del mundo que ahora está tan de moda esas músicas del mundo que escuchamos a nuestro alrededor la cinta morada jamás pierde el color la cinta morada jamás pierde el color yo pento en la cinta yo que en la cinta contigo del amor la violetera también ataba cosas de Raquel Meyer porque creo que estaban en esa línea como aves precursora de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonan dos parecen golondrinas que van piando que van piando llévenlo usted señorito era un ejemplo a seguir nosotras intentábamos parecernos a ella porque cantaba de maravilla y tenía un garbo y una gracia fantástica llenó toda una vida cuando fue a Nueva York a actuar en el carro de Gijol públicamente se la rechazó y según contaba siempre ella había una serie de hombres sándwiches que iban por la calle diciendo esta mujer lo entrega a verla que fue la amante de Hitler siempre ha negado que fuera la amante de Hitler además creo que es verosímil que no lo fuera en absoluto pero sí que esa fama de haber sido colaboradora por lo menos del nazismo de Goebbels estuvo allí en Estados Unidos en Nueva York muy mal visto y recibió presiones para que se marchara cosa que no hizo felizmente su significación política le ha quitado posiblemente parte del reconocimiento que ella habría podido tener en algún momento posiblemente el gran enfrentamiento que tuvo con una parte de la sociedad neoyorquina en el momento en el que se presentó en el Carnegie Hall fuese el mayor exponente de que efectivamente nunca se vería completamente libre de mancha su pasado y siempre se vería en la obligación de tener que pedir disculpas de antemano los ojos muy negros van por el prado y ole catapum o ole catapum va por el prado y yo al ver su negrura me he desmayado me he desmayado y ole catapum pum pum ole catapum pum pum traerme sales y agua de mayo y agua de mayo para que vuelva pronto termine el mayo el año 89 o 90 le hicieron un homenaje en la universidad complutense estaba así porque porque Imperio tenía mucho tirón y me acuerdo perfectamente que un señor que estaba entre los de la rueda de presa levanta y me acuerdo que le dice Malena tú y yo iba a hacer una pregunta que no llego a hacer dice tú y yo que hemos sido amigos durante una temporada y le corta a Imperio y dice como amigos hemos sido amantes pues que ahora lo vas a negar pues esa era Malena su vida personal tuvo luces y sombras ella estuvo casada en un par de ocasiones con Florian Rey la primera y con el conde de las cabezuelas después un matrimonio que duró apenas nada yo creo que en su vida personal Imperio Argentina se puso el mundo por montera es decir ella estaba con el señor que la daba la gana ella se cansaba ella le decía Fernando se acabó el amor y se acabó yo le decía Malena pero como es así pues así es Fernando a mí cuando se me acaba el amor yo no puedo seguir se acabó su gran amor fue Rafael Ribelle su vida personal quizá no fue lo satisfactoria que podía haber sido dos hijos que se murieron entonces eso era una cierta amargura que ella intentaba disimular pero que estaba ahí pero también tengo que decir que los artistas que se dedican al 100% a una profesión la vida personal queda en un segundo término la infancia la infancia del niño ella no la puede conocer porque ella ha abandonado el domicilio conyugal y no solamente el domicilio conyugal sino además el país el hijo se suicida aquí en España cuando ella ha hablado públicamente de su hijo le ha costado muchísimo encontrar razones para su suicidio la muerte de su hija creo que le afecta muchísimo más que la muerte de su hijo le pilla muchísimo mayor eso también es verdad pero tal vez también le hace ser consciente de que su su vida maternal ha sido un verdadero fracaso tenía un pozo de amargura ahí muy grande porque claro ella decía profesionalmente yo he conseguido todo humanamente he fracasado en ese en ese terreno se sentía un poco fracasada por los acontecimientos que había tenido cuando yo conocí a imperio argentina y a su hermana chon de serbo chon era la que la cuidaba la vigilaba no se podía hablar con imperio argentina si no era pasando por chon que era muy dura en cualquier tipo de negociación y protegía a su hermana de cualquier alteración y de cualquier pesado era digamos sus pies sus manos sus ojos era su secretaria su hermana era digamos todo prácticamente para madrina le pregunté no he visto a chon ¿dónde está chon? no me hables de él es la persona más egoísta que yo he conocido nunca le dicen que no fume y fuma para martirizarme porque tú suponte hasta qué punto llega su egoísmo que no se da cuenta de qué va a hacer de mí si ella se muere era una cosa tan ella no se daba cuenta de lo que de lo que estaba diciendo acusando de egoísta a una persona porque podía morirse antes que ella y quedarse descuidada yo solté la carcajada y ella se dio cuenta y dice haz el favor haz el favor de entenderme bien lo que quiero decir te digo te he entendido mucho mejor de lo que tú te crees esa pareja que formaba tan tan duradera tan profunda y tan generosa por parte de Chaun tanto que yo iba a adquirir una cosa de teatro que era ese problema el problema de cómo alguien puede renunciar a su propia vida en función de la vida de otro pudiendo haber llevado la misma vida que es a otra persona se habían ido a vivir a Bailalmádena porque Chaun tenía problemas de salud y le convenía un ambiente marítimo y por eso dejaron Madrid y Perajetina por fin se sacrificó por su hermana y se fueron a vivir allí porque era lo que le convenía a Chaun ella se viene a vivir a Bailalmádena allá al final de los años 60 principios de los 70 fue muy importante para nosotros para el pueblo dijéramos para el nombre de Bailalmádena que ella escogiera una casa una villa donde después le pusimos incluso el nombre suyo avenida Imperio Argentina fue una mujer olvidada en los últimos años de su vida en los amplios últimos años de su vida por la intelectualidad que había sido sin embargo la que le había opado en un momento dado sí como que se había pasado de boda como que como que ya no importaba o como que ella estaba muerta Imperio que trabajó mucho pues o no quiso o no supo ahorrar y dependía mucho del trabajo que había con 80 años aunque ya quería no la contrataba nadie aunque se contrataba hizo aquel famoso espectáculo en la Expo me contrataron para Zabache el reparto estaba ya Rocío Juana Reina Nati Mistral Imperio era un poco la guinda del espectáculo porque era una señora ya mayor con una vitalidad enorme yo cantaba una canción no me acuerdo qué era yo terminaba saludaba poquito porque Gerardo Vera nos había dicho que no sostuviéramos el aplauso porque era muy duraba mucho el espectáculo entonces saludábamos así y mientras hacía mutis ella salía y yo al encontrarme con ella la hacía una enorme reverencia y ella me decía pero por qué me haces esa reverencia yo decía porque eres una reina y me decía ella y tú una idiota el final sí oído momentos en que le hacía falta tener gente a su lado cariñosa que la comprendiese que la ayudase muchas veces la llevábamos a su casa cuando salíamos alguna noche y aquella mujer ya tan mayor en aquella casa que era grande sola le abríamos la verja la llevábamos dentro pero al fin y al cabo ya con 90 años se quedaba allí sola y entonces era un poco triste sobre todo además teniendo en cuenta también quién ella había sido después de que a lo mejor habíamos estado en algún restaurante y se habían acercado mucha gente a saludarla y señoras que la adoraban y que recordaban sus películas y de pronto después de toda aquella apariencia nada si se quedaba si se quedaba el más absoluto silencio es una soledad casi buscada últimamente ya no ella no quería estar sola ya pero la soledad de una persona que es extraordinariamente conocida todo lo que lo pasamos sabemos cómo queremos nuestra propia soledad y cómo queremos a nuestros perros y cómo queremos al campo en que vivimos uno se refugia mucho en la soledad y quizá la equivocación del final de la vida de Magdalena fuese ese quedarse hasta tan tarde en los sitios ir a otros pueblos a no sé qué a la feria de no sé dónde esa intensidad la soledad de Imperio Argentina es la soledad que tendremos todos cuando tengamos su edad porque cuando dejas de ser importante incluso a veces para tu familia pues entonces la soledad aunque esté rodeada de gente estás más sola que nadie yo recuerdo que meses antes de morir ella me comentó que ella quería montar una compañía porque no había derecho que nadie la llamase para actuar que ya no estaba tan mayor como para no poder actuar era un ser que estaba totalmente abierta al futuro ella decía sí, sí yo lo que el tiempo que esté aquí en la tierra tengo que estar en activo ella se veía inmortal ella tenía 90 años y te hablaba de proyectos mucha energía lo que pasa que ella intuía ya que era el final la mirada de Imperio era ya la mirada desde otro sitio la mirada del que sabe que tiene ya una fecha de caducidad muy determinada de hecho me acuerdo que llevaba junto a ella siempre un pianista joven estupendo que la pasaba las canciones y esa necesidad de ir de contacto con la gente joven era algo más que el pianista que la acompañaba era una necesidad de acompañarse de la vida en agosto del 2003 murió Imperio Argentina y yo creo que ya es una referencia impagable para los dinéfilos yo la sigo viendo fue, es y será irrepetible yo tengo un verdadero recuerdo lleno de luz por encender alambra encanto y misterio rumor de agua antigua que canta leyendas de amor te siento latir en mi pulso y a golpes de sangre te metes en mi corazón no no no